¿En serio? Bueno, pero les creo... Quiero ganar la tercera Quiero ser... Me pegó la canción La canción es muy fea Y termina, ¿lo habrá probado? En el caso de Lolo Y son cosas para eso, tal vez una promesa Son cosas de varonas ¿Varonas? Ahí subieron la apuesta Porque el DJ Wu tiene como una cosita muy chiquita Marcelo Sí, no está muy favorecido, la verdad ¿No te gusta el filtro o no te gusta el color del pelo? El filtro, el color, el relleno Al nene le quedó mucho mejor ¿Qué no te gusta el relleno? No, le hizo como muy, ¿no? Como demasiado... Es más para un detalle, me parece, ¿no? Lo que pasa es que Marcelo, como bien lo conocemos Le dicen el cabezón Y entonces la bandera, la cabeza de Marcelo Es como grandota Es una bandera grande, a diferencia de la bandera de Lolo ¿Es la que acabó por todo o nada? ¿Es la bandera de la Plaza de Mayo la que tiene en la cabeza? Es un color de bandera Vos fijate que es casi el triple de lo que es la banderita ¿Y esto cómo sigue esto, no? No tengo la menor idea porque nunca recurría a una tintura ¿Cómo, cómo? No, para mí eso va creciendo Lo vas cortando Lo vas cortando, sí Bueno, pero viste que se había dejado bien largo en Qatar Se había dejado bien soballe el pelo en Qatar Sí, sí, sí Y ahora una flor de bandera Porque al usar un poquito de filtro A ese le modifica el color de la banderita incluso No tiene filtro Se ve medio verde Claro, queda medio como cualquier otro país Recién hablabas Claro Países Bajos No, no, Países Bajos sería otro color de bandera No, es como de... ¿Es como de quién? Es como un turquesa Sí, sí, sí Bueno, es una bandera pigmentada, con más pigmento Es como cuando recién compras el... No, pero le puse un filtro Se le ve hasta la piel más amarillenta No, gordita, no tiene esa piel ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se va a poner un filtro para la foto, Marce? Somos machos, boludo A los machos no nos ponemos filtros Lo dice Tini Bukula India Sí Es muy grande la bandera, en serio, eh Yo pensé que era un detalle Nada más me sorprendió Me quedé así como... Me encantó ser Tini de Bukula De la India, eh Sos Tini Soy Tini, la triple T Ah, no, me doy Tini Ya vamos a hablar de Tini